Hola nuevamente, yo soy Miguel Pérez Mendoza, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo mano a mano desde Bogotá. Tenemos la oportunidad de hacerlo en la presencialidad. En este momento me acompaña Mayra Maturana. Mayra, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Bogotá en estos días? Bueno, hola, gracias por este espacio. Bogotá fría como siempre, pero nosotros colocándole el calor del Pacífico Colombiano. Tú eres chocoana. Chocoana, quitoseña. Desde Quibdó. ¿Qué te gustaría que la gente que en este momento empieza a escucharnos y te ve por primera vez, te escucha por primera vez, supiera de tu territorio, el Chocó? Bueno, yo digo que Quibdó es un territorio maravilloso. Su gente, su talento, su biodiversidad, que a pesar de las complejidades cuenta con una comunidad resiliente que se levanta y que pida gritos con sus acciones, transformaciones que permitan que podamos generar cambios y que podamos seguir construyendo ese tejido social en el territorio. Tú eres líder joven afro del Chocó. Eres integrante de JM de la Voz, que ahí tienes el botón y ya te voy a preguntar por ello. Fundadora de la Red Nacional de Jóvenes Afrodescendientes de Colombia. Eso me parece un título muy fuerte dentro de muchos más que tienes. Cuéntanos primero, porfa, sobre JM de la Voz. ¿Qué haces allí? ¿En qué consiste? Bueno, JM de la Voz, Juventud, Medios de Comunicación y Desarrollo, Dilo Fuerte, Dilo Sin Miedo, es una organización que nace con ese propósito de apostarle al cambio de narrativas en el territorio, pero pensando en la voz, ¿no? Como ese pretexto para que las personas puedan reconocerse, para que los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes puedan hablar con fuerza y sin miedo, puedan expresarse, pero además de eso puedan potencializar dignidad y empoderamiento. Por eso nace esta organización, primero con el propósito de visibilizar apuestas individuales y colectivas, pero luego cuando seguimos entendiendo esa necesidad de cambio de narrativas, le apostamos a una organización sin ánimo de lucro, que a través de un medio de comunicación independiente, una emisora digital, visibiliza activos, tantos individuales como colectivos, pero además de eso, nosotros lo que hacemos es formar a chicos y chicas, porque si hay algo que yo he creído que rompe paradigmas es la educación. Cuando nosotros, como comunidad y como territorio, tomamos la comunicación, tomamos la educación y nos empoderamos, podemos generar grandes cambios en nuestros territorios. Y eso es lo que nosotros generamos, ese chip, ¿no? Ese chip de fortalecimiento, de proyecto de vida, de cambiar la desesperanza aprendida en nuestros chicos. Es comunicación, pero también comunicación, ¿para qué? Una comunicación estratégica que invita a los chicos y a las chicas a mirar cómo nos estamos pensando, ¿no? ¿Qué estamos contando? ¿Qué historia estamos vendiendo? Y cómo nosotros, desde lo que hacemos, desde muy pequeños, podemos iniciar a generar cambios. Entonces, JM de la Voz se convierte en esa incubadora de vocerías, ¿no? Se convierte como en ese refugio también de construcción de paz y de entorno protector para los chicos y chicas. Pero también se convierte en el mejor escenario para alzar nuestra voz desde diferentes instancias y mostrar la realidad de nuestros territorios. Pero una realidad con propuestas, con soluciones disruptivas que le apuesten verdaderamente a un territorio resiliente y a encontrar y a fortalecer y a mejorar la calidad de vida que hay en el departamento del Chocó, especialmente en el municipio de Quintura. Nosotros estamos hoy, el momento en que estamos grabando esto, es el día en que se lanzó el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, las narrativas en el país vienen cambiando. ¿Tú cómo ves? ¿Cuáles son las narrativas actuales de los jóvenes afro desde tu trabajo, desde tu quehacer y desde la región latina? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que se está queriendo decir desde la juventud afro sobre la juventud afro? Bueno, yo creo que en primer lugar, los jóvenes estamos y hemos venido como tomando la batuta y diciendo ya no más, pero no solamente ya no más, sino que estamos accionando. Y precisamente cuando nosotros generamos esas revoluciones, ya sea desde lo que hacemos en nuestras organizaciones, ya sea desde lo que hacemos en nuestros entornos laborales, ya sea desde lo que hacemos en las movilizaciones sociales, porque yo también soy activista, hago parte del Comité Cívico por la salvación y dignidad del Chocó. Y soy de las que voy a las marchas, si toca tirar piedra, tiro piedra. Eso significa hacerle daño a nadie. Pero creo enormemente en que nosotros tenemos que reivindicar y tenemos que exigir nuestros derechos. Y yo creo que la juventud es consciente de esto, ¿no? Pero es muy importante también y es uno de los paradigmas que se tratan de romper imágenes en estos contextos donde nosotros trabajamos en territorios afectados por el conflicto armado. Es como hacemos para seguir generando esa incidencia con fuerza y sin miedo, que es el eslogan de J.M. de la Osa. Es precisamente como nosotros también invitamos a nuestros jóvenes, invitamos a las organizaciones con las que trabajamos a que hagamos algo, ¿no? A que no nos dejemos intimidar, pero sobre todo también proteggamos nuestra vida. Entonces, precisamente son esos dilemas, pero a pesar de todo, hay que buscar una forma de seguir mostrando y seguir evidenciando lo que hacemos. Y la Osa es ese mejor pretexto, pero sobre todo, y de acuerdo a lo que tú estabas contando, yo creo que hay un tema muy importante que es la reivindicación cultural, el hecho de la identidad, de reconocernos, y que cada día se está tomando más fuerza. Y es como nosotros también. Y te lo digo porque el trabajo que nosotros hacemos desde J.M. de la Osa con el apoyo de diferentes aliados como humanos visibles, es precisamente pensarnos a esos pequeños también con una identidad, ¿no? Cómo ellos se piensan, cómo ellos también reflexionan frente a sus creencias y costumbres, cómo ellos también pueden tomar sus propias decisiones y pueden tomar una actitud crítica que contribuya a ese cambio de narrativos. Entiendo, claro. No es solo narrar y mostrar, sino proponer para continuar. Hablemos un poquito de liderazgo. ¿Cómo ha sido todo tu proceso de liderazgo? Pues desde tu papel como fundadora de la Red Nacional de Jóvenes Afrodescendientes de Colombia. ¿En qué momento tú dices, yo voy a armar esto, yo necesito armar esto? ¿Y cómo ha sido ese camino? Bueno, yo soy líder desde que estaba en el colegio, ¿no? En la escuela siempre era muy inquieta, me gustaba el emprendimiento, siempre buscaba ventas pequeñas, me daban el recreo y lo utilizaba en cualquier cosa, pero yo hacía que esa plata se reproduciera. Y mamá decía, Mayra tiene pinta de emprendedora. Cuando entré al colegio, estaba en diferentes escenarios, era bastonera, estaba en el grupo de teatro, estaba en coro, siempre salía en los eventos, a hablar, bueno, en fin. Cuando llegué a la universidad, inicié un proceso también de liderazgo. Yo soy egresada de la Universidad Tecnológica del Chocó. En esta universidad también tuve la oportunidad de conocer más de lleno la lucha estudiantil. Coloqué mi nombre a consideración a unas elecciones estudiantiles para ser representante del Comité de Bienestar Universitario. Y pues, afortunadamente, mi voz, digamos, que fue escogida dentro de otras voces que se postularon. Y ahí inicié a realizar un trabajo por el bienestar de los estudiantes. Estamos hablando de aproximadamente 12.000 estudiantes que no solamente están congregados en el municipio de Quildo, sino que también están en la sede del San Juan, pero también están en la zona de la costa. Entonces, en ese orden de ideas, el trabajo era más que todo listo. Vamos a generar espacios de bienestar, ¿no? En deporte, en salud, vamos a generar espacios académicos, vamos a generar espacios que permitan que los chicos puedan integrarse y que también puedan mejorar, en cierta medida, la calidad de la universidad. Entonces, cuando yo me coloco en ese escenario donde me toca tomar decisiones, donde me toca reunirme con la Junta Directiva de la Universidad, donde me toca crear planes de acción, pelear por esos planes de acción, y entonces es donde yo inicio a mirar que estar en esos espacios es importante, pero es donde yo también inicio a entender que es muy importante que ese liderazgo se forme. Yo siempre hablo que la educación es muy importante, porque cuando tú estás en esos escenarios, muchas veces dicen, no, es que el liderazgo nace, se hace, o nace, o se hace, pero en muchas ocasiones el liderazgo nace y se hace, ¿no? Y tú te vas fortaleciendo, a ti en muchas ocasiones no te enseñan muchas cosas, tú las aprendes en el camino porque uno se mete sin freno y uno dice, no, es que yo quiero aprender esto, yo quiero hacer esto y lo vamos a lograr. Entonces digamos que desde ahí yo inicio a entender cuál es ese proceso de trabajar en equipo, ¿no? Entonces trabajamos en equipo, creamos grupos, generamos acciones afirmativas a través de la academia, a través de la universidad, y desde ahí yo inicio a pensar en que listo, hay que seguir generando espacios para nosotros reconocernos, para nosotros articularnos, y es donde tengo la oportunidad de participar como panelista en un evento que fue en la ciudad de Costa Rica, que estaba organizado por Etsy Campbell Bar y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y en este espacio pues tuve la oportunidad de moderar encuentros con jóvenes. Entonces nosotros iniciamos a potencializar una red de juventudes afrodescendientes para las Américas Latinas y el Caribe, y es donde yo vi la necesidad de potencializar una red nacional para juventudes afrodescendientes en Colombia. Entonces creamos esta red, iniciamos a congregar a diferentes activos del territorio, hicimos una convocatoria abierta para recoger voces también de otras regiones de Colombia, iniciamos un proceso, entonces nosotros hacemos programas donde generamos identidad también, en alianza con JM de la Voz, en Mico Cultural, también generamos espacios de charlas con los chicos, para ese tema del reconocimiento, de la identidad, de lo que significa nosotros, cómo nos vemos, cómo nos pensamos, cómo nos soñamos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces específicamente esta red lo que hace es articularse también con otras organizaciones del territorio y apostarle a diferentes iniciativos. Ya viene la pandemia, nos frenamos un poquito, luego iniciamos a retomar nuevamente a través de diferentes, digamos, alianzas y a través de diferentes espacios, pero también teniendo en cuenta que el tiempo en muchas ocasiones es limitado, entonces toca hacer acciones muy específicas que permitan precisamente generar eso y pues el equipo que conforma la red nacional ha estado también muy activo y sigue generando las dinámicas. Me parece muy valioso lo que dices porque muchas veces se escuchan historias de gente que como que se topa con el liderazgo, como que queriendo hacer cosas se vuelve un líder, pero el tuyo es un camino decidido, desde siempre como que esa ha sido tu ruta. Me parece muy importante. Entonces ahí te pregunto, ¿cuál es tu camino con Manos Visibles? ¿Cómo llegas tú a Manos Visibles o conoces o llega la corporación a ti y qué ha aportado hasta hoy a tu proceso y a tu carrera? Bueno, digamos que el hecho de Manos Visibles yo creo que no fue en mis tiempos, sino que fue como en los tiempos de Dios, porque yo recuerdo que en 2015 me di cuenta que existía una convocatoria que se llamaba Escuela de Gobierno. Apliqué, pero en ese tiempo no era muy pegada a los correos, no tenía la cultura de los correos. Entonces me llegó algo como para una entrevista y nunca lo leí, nunca me llegó una llamada. Esa fue la primera vez. La segunda vez salió también la Escuela de Gobierno. Bueno, yo recuerdo que justamente yo hice todo el proceso, se me dañó el teléfono, 15 días, pero yo estaba tan interesada de pertenecer como a la red por el pacífico que yo metía la SIMCAD en el teléfono y, Dios mío, en un teléfono pestado y nunca me llegó un correo de voz. Y recuerdo que cuando arreglé el celular me llegó un mensaje como que te estamos llamando, te queremos hacer una entrevista, quédate preseleccionada. Y yo, no, pero ya había pasado el tiempo. Luego, en 2017, sale la Escuela de Economía. Entonces yo, Escuela de Economía, pero yo estaba ahora detrás de la Escuela de Gobierno. O sea, yo decía, la Escuela de Gobierno, la Escuela de Gobierno. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer en la Escuela de Economía? Pero bueno, cuando, como que hubo algo allá que me dijo en mi conciencia, la de adelante es la que alumbra. Entonces Mayra aplica a la Escuela de Economía. Y mira, que también me pasa un caso muy particular, porque yo en ese tiempo era asistente comunitaria a una organización que se llama Chocó Pacífico, y yo anoté el correo de esa organización. Entonces ya me habían mandado desde hace mucho tiempo la papelería a ese correo. Y cuando me llama Álvaro Arroyo, lo recuerdo bien, oye Mayra, ya te pasaste el tiempo de enviar los papeles. Porque ellos me hicieron una entrevista justamente el día antes de mi graduación. Yo estaba comprando un poco de cosas y el otro día me graduaba. Y yo hice mi entrevista en medio de mis compras. Pero entonces cuando me dice Álvaro Mayra, pero no has mandado la papelería, no quieres estar, ya te mandamos el correo, oiga, y yo salgo corriendo y yo mando eso, inicio la Escuela de Economía. Y eso era en alianza con la Universidad de los Andes. Entonces ahí inicié a entender las dinámicas de la economía, pero sobre todo desde el tema también del liderazgo. Entonces arranco en esta escuela, inicio a acodearme también con otros líderes. Y en un tiempo X, la graduación se hizo en la Universidad de los Andes. Y como yo he sido activista del Comité Cívico, tuve la oportunidad de participar en un panel que se llamaba Economía en el marco de las movilizaciones sociales. Entonces en ese orden de ideas con otras personas del Comité de Buenaventura, entonces tuve la oportunidad de hacer ese panel. Y yo decía, y a mí me tiene que ir bien en ese panel. Porque uno dice, hay otras oportunidades, va y sale la maestría y uno aplica la maestría y ya, Dios motiva. Y afortunadamente me fue muy bien, entonces eso también me dio un poco a conocer. Y ya luego, bueno, después de un tiempo, pues recibo como una invitación o más bien una propuesta para saber si estaba interesada en apoyar a manos visibles desde el territorio. Entonces, wow, yo dije, esta es una gran oportunidad. Inicié el proceso apoyando desde el territorio, trabajando con los líderes, en representación pues de manos visibles y ya digamos que ahí inició mi camino. Inicio también a aprender mucho, porque más allá del aprendizaje laboral, fue un aprendizaje de liderazgo, ¿no? Tener una persona, digamos, al lado, un equipo que aprende, que gestiona, que además es líder, pero sobre todo muchas enseñanzas y aprendizajes por parte de la doctora Paula. Entonces, sentía que era una oportunidad también, no solo de, digamos, del tema de lo laboral, sino de crecer como líder y de aprovechar mucho para aprender, para aprender cómo usted, qué es lo que usted tiene que hacer para ser líder del territorio y pasar a otro nivel. Entonces, yo creo que eso fue un proceso muy importante. Ya, ya después, digamos, que inicio a tomar otros espacios laborales en mi vida para tener otro tipo de experiencias y ya se me da la oportunidad como de aplicar a la maestría, afortunadamente que he seleccionado, maestría en gerencia del desarrollo, y esa maestría también, imagínate, yo desde 2017, o sea, es que a mí me pasan unas cosas loquísimas, yo desde 2017 venía chequeando esa maestría. Esa maestría yo me di cuenta que existía y Mayra estaba en los webinares de sostenibilidad, de los webinares de ta, 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 y yo venía detrás de esa maestría, yo aplicaba y aplicaba y aplicaba. Y cuando después se da la oportunidad, yo digo, maestría, en herencia y práctica del desarrollo, lo que es pauno es pauno. Entonces, digamos que efectivamente, ahora estoy como en la red por parte de Potencia Pacífico y esa experiencia de la maestría ha sido maravillosa porque, pues, como te lo decía anteriormente, uno no es el mismo, uno inicia a aprender muchas cosas, uno inicia a entender las dinámicas del desarrollo desde la academia, desde otras lógicas, uno inicia a mirar cómo puede generar MAD también con otros compañeros que están haciendo incidencia, con otras organizaciones, y uno ya inicia a pensar como más, como que listo, ¿qué es lo que sigue? ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y también eso hace parte porque eso me ha ayudado mucho a definir esa acción estratégica en JM de la voz, no a tomar más posturas, pero a decir y a orientar al equipo, es que la línea es por aquí, es que debemos hacerlo. Obvio, soy una mujer que está en construcción, dispuesta a seguir aprendiendo, pero creo que esas experiencias a uno lo fortalecen y realmente a uno lo inspiran para seguir estando en espacios y para seguir, digamos, mostrando y visibilizando lo que se hace en el territorio. Eso que cuentas me acerca a mi historia porque yo también soy becario de la potencia, en otra maestría distinta, pero la historia mía es la misma. Yo sabía de esa maestría, la descubrí hace uno o dos años y dije, ¡Wow! Eso como existe, yo necesito hacer eso. La ley de la tracción. Y exacto, lo que es Pablo es Pablo, como tú dijiste, y en el camino como que yo tuve otra beca, apoyamos por manos visibles, y desde ahí ellos me dieron como el interés por aprender y me dijeron, mira, hay una oportunidad de entrar a esta maestría y ahorita estamos en ese camino. Imagínate. Entonces, para ir cerrando un poco, ahorita me hablabas de todo el proceso que tuviste con las anteriores convocatorias y estabas en tu grado de universidad. ¿Qué pensaría esa persona con la que eres hoy que está a punto de graduarse de la maestría? Bueno, yo creo que hay algo que no cambia, ¿no? Y es que yo creo enormemente en los sueños. Y yo creo enormemente en lo que uno se proyecta lo puede lograr. Si uno se esfuerza y si uno es consistente. Y en muchas ocasiones tú quieres algo y la vida te entrega más. Porque tú te esforzaste por eso y porque cuando tú tienes un corazón noble y tú trabajas con la comunidad y tú realizas un servicio comunitario desinteresado, la vida te responde. Entonces yo creo que quizás la Mayra de ese tiempo era una Mayra con menos conocimiento, una Mayra más inocente, una Mayra quizás menos despierta, sí activa pero quizás también con muchas cosas que todavía no tenía claras. Pero esa Mayra del pasado tiene mucha conexión con esta Mayra del presente porque esas dos Mayras que se unen, digamos, son lo que hacen que uno no se desligue de lo que uno es, uno no se desapropie de esa historia, uno tenga claro de dónde uno viene, uno tenga claro sus procesos, sus etapas, sus luchas. Y uno también cuando uno ya tiene eso claro, uno aprovecha cada espacio con mucha determinación. Ya entonces uno sabe que le costó a uno estar ahí y que no estoy de gratis aquí, entonces hay que aprovechar la oportunidad. Pero también hay que invitar y hacer que otras personas que están con uno, que lo conocen a uno también puedan hacer parte de esos espacios y reconocerse. Entonces yo creo que eso es lo que hace parte, poder generar esa transferencia de conocimiento y no pensar de que yo soy yo porque, bueno, listo, no me interesa que los demás brillen, no. Vamos a brillar todos juntos, pero también cuando yo tengo un equipo que también está mostrándose que también está haciendo incidencia, podemos generar cosas mucho más grandes y enormes, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que yo también me llevo y también seguramente la Mayra de unos cinco años siga pensando mucho más fuerte, mucho más sin miedo, con muchas ideas locas, pero quizás con mucha más determinación y con mucha más experiencia de conocimiento. Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos, por el espacio, por las palabras. Finalmente, la red de jóvenes afrodescendientes del país, ¿están en las redes sociales? ¿Hay algún lugar donde se puede encontrar, seguir, hacer parte? Sí, puedes encontrar la red nacional en Instagram, en Facebook, en Twitter y de igual forma, J.M. de la voz, en Facebook, tenemos páginas web, en Instagram, dilo fuerte, dilo sin miedo, ya. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden dejar mucho amor, muchas reacciones, muchos comentarios, muchos me gusta, no, solo son ideas que estoy dando, ya. Entonces, digamos que sí, una invitación profunda y de igual forma también mis redes sociales, Mayra Matu, Mayra Matu, Mayra Matu, Mayra Matu en Facebook, Mayra Matu en Instagram, Mayra Matu en Twitter. Mayra, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Manos Visibles por este espacio. Este fue un nuevo Mano a Mano desde la presencialidad. Mi nombre es Miguel Pérez Mendoza. Gracias por mirar. ¡Gracias!